¿Yermel Charlo puede noquear al Canelo Álvarez? Repito la pregunta. ¿Yermel Charlo puede noquear al Canelo Álvarez? ¿Qué tal, mi gente? Comenzamos aquí con estas reflexiones, con estos pensamientos de fin de semana con todos ustedes. Y aquí estoy reaccionando a lo último que ha dicho Yermel Charlo, que va a retar al Canelo Álvarez el 30 de septiembre por todos los títulos supermedianos del mexicano. Y ha dicho que él cree que tiene el poder para noquear a Saúl Canelo Álvarez. La primera reacción que me viene a la mente es de imposible, prácticamente. Nunca se puede decir imposible al 100% porque en boxeo nunca se sabe. En boxeo básicamente nunca se sabe. Miren cómo acaba de perder Israel Adesanya, deportes de combate en UFC 293 con Sean Strickland. Bueno, dice que él lo puede noquear. Y uno empieza a analizar, y lo primero que piensa uno, lo primero que cree, y es lo primero que les voy a decir, aparte de no creer que pueda noquearlo, es que a Canelo nunca lo han noqueado. No lo noqueó Golovkin en su prime en 160, incluso en la segunda pelea Canelo le llevó el combate y le dio duro a Triple G. No lo noqueó Kovalev en 175 libras. Terminó noqueado. Kovalev, de más está decirles, recordárselos. No lo noqueó Dimitri Vivol, más grande que él, 175 natural. Me cuesta mucho trabajo creer que Yermel Charlo pueda noquear. Es cierto, Yermel tiene buen poder en sus manos, pero ha sido en 154. Con Lubin, con el Banana Rosario, con Harvison, que él había ganado el único que él había ganado. Son algunos de los knockouts de Yermel, ¿no? El de Bragan Castaño, el último, unificando 154 libras, fue también un gran knockout para Yermel, pero fue en 154 y está subiendo a 168. Es otra historia. Los super medianos y Canelo Álvarez es otra historia. Pero él se siente confiado. Y eso es bueno. Eso no le hace daño a la pelea y no le hace daño a la psiquis del peleador. Creer que puede noquear, que puede ganar, aunque después cuando llegue la noche de la pelea y cuando sienta de vuelta los golpes, pueda cambiar la historia o lo que esté pensando precisamente de esa pelea. Y ustedes creo que se los he dicho aquí varias veces. Yo tengo claro que para mí que Canelo es favorito, pero Charlo tiene argumentos. Lo que no tiene argumentos, me parece a mí, Charlo, son los argumentos de noquear. 35 victorias, ¿no? 19 por knockout. Poco menos del... El 19 de 35 es poco más, perdón, del 50% de sus triunfos han sido por knockout. No es Beterbiev, por ejemplo, que noquea a todo el mundo. No es incluso Canelo, que antes de esta racha de tres peleas sin noquear, estaba noqueando semiboxeadores de 168 libras, ¿no? Súper medianos, semipesados, no. Se fajó con el ruso Kovalev y termina noqueándolo en el 11. Y le aguantó todo, repito, a Vibol. No veo cómo puede noquear. Fuera de un golpe, de un golpe extremadamente bien conectado en algún lugar de la mandíbula que coja desprevenido al Canelo, no veo cómo Charlo va a noquear a Canelo. A no ser que Canelo no esté entrenando y que Canelo no esté al 100%, el Canelo físico de las últimas peleas no es el mejor Canelo. En eso creo que estamos todos de acuerdo y está de acuerdo Canelo, que lo dijo, que no fue su mejor, sus mejores presentaciones en sus últimas dos peleas, que ganó Ryder en mayo en Guadalajara y antes de eso con Gennady Golovkin, Triple G, la trilogía, la tercera pelea en Las Vegas, pero que Canelo gana la primera y dos tercios de la pelea y entrega básicamente los últimos tres o cuatro asaltos. Golovkin conecta un poco más y gana esos asaltos y le da cierta seriedad a la pelea, pero Canelo físicamente no estuvo en la mejor de las condiciones en ambas peleas. Entonces, creo que eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de analizar si Charlo tiene posibilidades reales de noquear o no. Las posibilidades que tiene, repito, según pienso yo, son las posibilidades del que se sube al ring y tiene sus brazos y va a tirar golpes, pero me cuesta trabajo creer que vaya a conectar con frecuencia a Canelo, que lo vaya a tomar desprevenido y que después de ocurrir estas dos cosas, que le dé un golpe, que Canelo termine en la lona y no se pueda parar. Eso me cuesta mucho trabajo pensarlo, porque lo he dicho aquí, lo dije incluso en... ¿Dónde fue que lo dije? Lo dije en Facebook, también lo hablamos durante la semana pasada en TikTok, TikTok cortico, el vikingo Martela, ahí me pueden buscar, por favor. Ahí lo dije, que Canelo, y no lo he dicho yo, lo ha demostrado la vida y su carrera no es que tenga la cara dura, es que tiene mandíbula de burro. Mandíbula de burro, no hay manera de tumbar a ese boxeador, no hay manera de tumbar a Canelo, esa es la realidad. Entonces, cuando vemos todo eso, colocamos todo eso en una olla y analizamos, y no es la olla de Oscar de la Olla, y analizamos las posibilidades reales de que Charlo no quede, son muy pequeñas, me parece a mí, muy pequeñas. Y si Charlo gana, vamos a armar un gran lío, aquí va a ser un shock la noche del 30 de septiembre, si Charlo no noquea, no solo que gane, sino que noquea, se va a acabar el mundo del boxeo, se va a caer, caer, caer literalmente después de la pelea. Y el impacto que podría tener sería un impacto descomunal, yo no tengo ninguna duda de eso, pero no lo veo pasando, no veo a Charlo conectando, porque para conectar a Canelo también uno pensaría con Charlo, con toda su velocidad, su movimiento, su alcance, superior al del Canelo, tiene que intercambiar, intercambiar, no es solo que va a golpear, sino que va a recibir. Y lo que creo que deberíamos poner en duda, ver qué pasa, es la mandíbula de Charlo con Canelo. Los golpes de Canelo, de supermediano, ante alguien que está acostumbrado a pelear dos divisiones más abajo, de 154, de 168, a 154, es complicado, es difícil, es difícil, está aumentando masa muscular, evidentemente no sabemos si va a perder velocidad y el Mel Charlo. Todo eso nos cuesta trabajo y tenemos que analizarlo, pero yo no veo, le soy sincero, yo no veo a Charlo noqueando a Canelo, sí puedo ver a Canelo noqueando a Chávez, a Charlo, Charlo nunca ha sido noqueado, pero está subiendo dos divisiones y se está encontrando con un boxeador muy poderoso como Canelo que pega muy duro, con todo y que no hemos visto las mejores demostraciones de Canelo en sus últimas tres peleas seguidas, sin duda alguna. Contra Golovkin, perdió, él perdió por decisión unánime, con Triple G, ya les mencioné, y con Ryder, lo tumba a mitad de la pelea temprano, pero no termina noqueándolo y Ryder se lo aguantó sin ningún problema sobre el final. Todo eso pasa factura y todo eso nos da una idea, pero no veo yo, por lo menos yo, no veo a Canelo noqueado por Germain Charlo. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente? ¿Les parece que sí lo puede hacer? Bueno, denle un likecito al video, suscríbanse, gracias, gracias a todos por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.